Ya tomamos la decisión y que el 25 por ciento de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas, que no tienen ningún tipo de apoyo. Con ese 25 por ciento vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia, el 25 por ciento de lo que estamos destinando a publicidad va a ser para los periodistas en general. Básicamente atención médica y pensión, porque es también lamentable que muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada, sin atención médica.